Gracias a la campaña Ocaña sin hambre de Azucap TV San Jorge, se sigue llegando muchas personas que han padecido el hambre en este tiempo de aislamiento social. Los habitantes de calle, los más abandonados, recibieron un alimento por parte de Subway y TV San Jorge. Consistió en dar un pequeño refrigerio que es uno de nuestros productos, un sandwich más un vasito de gaseosa para la gente vulnerable de nuestra comunidad. El supermercado sin límites, que es el que nos da los vegetales para las donaciones. Y don Enrique, que es el jefe de nosotros. Las hermanas guanelianas también se unieron con TV San Jorge y Subway para repartir estos refrigerios en un día tan especial como lo fue el Jueves Santo. Agradecemos a TV San Jorge y a Subway. Entonces Dios les bendiga y que les multiplique y ojalá que sigamos unidos siempre haciendo obras buenas en favor de ellos. Se sigue invitando a la comunidad para recibir ayudas y así poder ayudar a las demás poblaciones. Y seguir invitando a los ocañeros y ocañeras que se unan, porque si todos nos unimos y aportamos algo, damos testimonio de que somos solidarios, de que estamos con otras actitudes y también con ese sentido de que nuestra ciudad es humanitaria, es solidaria y también quiere una vida mejor para todos. Con la ayuda de todos se podrá seguir llevando a muchas personas necesitadas una comida en este tiempo de crisis.